La tabla comparativa nos muestra el 5 a 1 de Luis Corazón de León Pacuelo, las tres victorias, las tres caídas para Joanz, el demoledor Lorca, 27 y 30 años respectivamente. Este combate será en peso liviano. ¡Vamos! Y ahora vamos con la presentación oficial. Desde la esquina azul, con un récord de 5 victorias, una derrota, 1 metro 80 de estatura, 70 kilogramos, representando al MFC Team desde Tingo María, Perú. ¡Luis Corazón de León Pacuelo! Y desde la esquina roja, con un récord de 3 victorias, 3 derrotas, una estatura de 1 metro 70, 70 kilogramos, representando al Team La Jaula Bahamontes. Desde Santiago de Chile, Joanz, el demoledor Lorca. Bueno, bueno, Perú Chile, entonces el próximo cruce, Peleón, el que se viene. Vemos bien enfocado, Corazón de León, no ha quitado. La mirada, ¿no? La sorpresa. ¡Qué mirada, Pati, ¿no? Ahí está, ¿cierto? Ahí está, bien enfocado. Vemos ahí al árbitro dando las últimas indicaciones. Para lo que será Chile versus Ecuador. El árbitro dice, empiezan ahora. Sí, señor, la antepenúltima. Sale agresivo el chileno. El demoledor Lorca, ante Corazón de León Pacuelo. Tape azul para el peruano, tape rojo para el representante de Chile. Categoría de peso, liviano. La presión por parte de Lorca. Busca el momento preciso, Corazón de León Pacuelo para conectar esos primeros golpes. Solios, como nos suele acostumbrar. Un pronóstico en esta pelea. No, yo voy por el knockout, profe, para cualquiera. Knockout para cualquiera. Sí, va a terminar el knockout, sí o sí. Y lo que vimos antes, imagínate lo que se viene ahora. No, lo anterior fue buenísimo. Potente el chileno sobre Corazón de León. Busca su distancia para comenzar este día, esta noche, en la oficina de Santiago de Chile. ¡No, no, no, no! Conectando, buenos golpes, Lorca. Pacuelo es un peleador que siempre lleva sus peleas de menos a más. Así que es un peleador fondista en este caso. Fondista. Mire, me gustó mucho su fondista, Basurta. Muy bien. Muy buen término, en serio. Tiene su cosita, Basurta. En el tercer round es un demoledor, en realidad. Pero bueno, la pelea también a veces termina antes del tercer round. Sí, señor. Buena patada de Pacuelo. Avanza, progresa, gana metros. El demoledor, Lorca. ¡Opa! Pacuelo que amenaza ahí, seriamente. Buena derecha, buena zurda también de Lorca. Eso le gusta a Pacuelo, prenderse al palo y palo ahí. Palo intercambio, ¿no? Sí. Vente en la rodilla, Pacuelo. ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Ya sintió la mano! ¡Ya sintió la mano! Low kick de Pacuelo. No me diga, buscaba de rigo. ¡Lorca, no! Bueno, interesante esto, ¿no? Sorpresas te da la vida. Exactamente. Y ahí está. Si se neutraliza en el striking, tiene que aparecer otra habilidad. Una sorpresa me está dando Dios al Lorca. Mira, una sorpresa, sinceramente. Gana la espalda, Lorca. La espalda. A poco buscando ahí cuello. Señor, busca el batallón. ¿Ah? Con los ganchitos ahí, Cholo. Se considera que Lorca es un striker nato, ¿eh? Es un striker nato, profe. ¿Y entonces? Yo lo conocí con muy buena base de striking, ya con muchas peleas. Y lo que hizo ahora me sorprendió bastante. Se ve que haya cambiado todo el esquema. Me sorprende mucho. Quedado absorto, entonces, Mati Vázquez. ¿Ah? Con este juego... Sí, me gustó mucho lo que hizo. De Lorca. Sí, me gustó mucho, en serio. Creo que comienza a contrarrestar mucho más físico a Pajuelo con este derribo, con ese control que tiene ahí de media guardia. No, y hay que cargar al rival, ¿eh? ¿Ya cuánto tiene? Un minuto con Lorca encima. Y Lorca, como es corto, pega mucho, mucho. Pega duro, en realidad, en esas distancias. Opa. Momento complicado para el peruano. Lorca que no se le ve un juicio muy pulido porque no establece una buena posición, con tremenda posición que tiene, gana de espalda. Y tiene tiempo aún. Mucho tiempo para trabajar con la espalda ganada de Pajuelo. Un round que se le está yendo para Lorca todo un 10-9. Derechito al bolsillo del chileno, sí, señor. Ahora castigo la mano derecha. No creo que le convenga tirarse para atrás a Lorca porque podría perder una posición ventajosa. Y con los dos ganchos encajadísimos ahí, buscando la sumisión ante Luis Pajuelo. Lo que pasa es que siendo un peleador striker nato, ¿qué tanto le rendirá la resistencia haciendo grato? Son físicos muy diferentes. Son físicos diferentes y pasa mucho que se cansan. Bueno, lo vimos a Joaquín, ¿no? Mucho amor. Lo vimos a Joaquín Figueroa Vela en su derrota ante Sebastián Polanco en esta noche. 25 segundos finales de este primer asalto. Ahí vemos el brazo bajo el cuello. Vamos a ver si Lorca ejecuta. Sufriendo mucho Pajuelo en este primer round. Hay que ver cómo encana el segundo, ¿no? Ya con esto sobre el lomo, ¿no? Como el desgaste que está acusando Pajuelo. Martillos de Lorca. Y final. De este primer asalto. Las tarjetas de Mati. ¿Cómo la vio? 3 round para Lorca. Round para Lorca, ¿verdad? Igual tuvo un poco más de iniciativa en el striker. También Lorca presionó un poco más. Sí. Si bien Pajuelo lanzó lo suyo, Lorca fue para adelante. Marcó totalmente la diferencia llevando al piso. Controlando espalda. Si bien no tuvo una posición neta de Jiu Jitsu aplicada al MMA, dominó. Pegó lo justo y se llevó el round. Señor Basurto, ¿cómo la vio usted en el primer asalto? Cerrado lo de Mati. Firmo lo que dice Mati ahora. Creo que es un 10-9 para Lorca. Hizo una buena estrategia porque aquí esto es estrategia. Saben que Pajuelo es un golpeador nato. Creo que dijo, no creo que me convenga estar golpeándome. Lo voy a desgastar un poco y ya después veo si me quedo parado peleando. Cholo, ¿tú qué has compartido? Entrenos con Pajuelo. ¿Cómo anda ese trabajo de piso? ¿Lo puede sorprender también a Lorca o no? En el tema de strike yo creo que lo puede noquear Pajuelo hasta el tercer round. ¿Y si lo vuelve a llevar al piso? ¿Tiene con qué Pajuelo? Se le va a complicar. Se le va a complicar a Luis. Se le va a complicar. Bueno. Entonces el flama está clarito para Corazón de León. Con su striking. Y Lorca, si quisiera ganar el combate, tiene que volverlo a llevar al piso. En marcha entonces el segundo asalto. Seguimos en vivo desde Santiago de Chile. Con la velada número 55 de la Fusion Fighting Championship en vivo por Movistar Pajuelo. Pajuelo va a salir muy inteligente en esta pelea y creo que va a buscar el knockout. Tiene que salir como León, ¿no? Ahí está. Buscando con la rodilla. Amenazando esta compostura que tiene Lorca. El local. Castiga Corazón de León. ¡Upa! ¡Ruso Rodilla, palo a palo! ¡Upa! ¡Buen cambio! Tocadito Pajuelo también, pero sin embargo va, mete, golpea. No recunda el peruano. Bravo, valiente. Feroz. Ese puño derecho. Creo que se va a terminar. Se va a terminar. Parece muy peligroso. Tocado un poco a Lorca. Peligroso. Devuelve también sus bombas Lorca a Pajuelo. El teatro cruzado de Pajuelo soltó de este segundo asalto. Se va a terminar la pelea. Se va a terminar la pelea. Pajuelo es muy agresivo. Estrategia, estrategia. Tremenda defensa del pro de Pajuelo. Se va a terminar la pelea. Que ahora gana la espalda. Y castiga. Busca la finalización. Muy atentos. Ahí cerca el árbitro. No hay defensa inteligente del chileno. Castiga y castiga Pajuelo. Golpes durísimos los que encaja. El demoledor Lorca. Mete. La izquierda. Corazón de León. Le entró ese overhaul por debajo de la axila. Y ahora el control lateral. Para Corazón de León Pajuelo. Usamos los cojos y el martillo. Usamos los cojos y el martillo. Como sin martillo le dice a Pajuelo. Opa. Tremendo rodillazo que le entra. Muy buen rodillazo por parte de Pajuelo. Tremendo codazo ahora. Ya lo abrió me parece, ¿no? Al chileno. Sí, exactamente. En la nariz creo que el codazo lo abrió. Guardia cerrada para el demoledor Lorca. Le busca absorber el menor daño posible. Muy cuesta arriba este segundo round para él. Bastante tiempo también tiene Pajuelo para poder hacer daño. Seguir con ese buen ganan power efectivo. Baja con los coños. Baja con los codos. Corazón de León Pajuelo. Pajuelo que se caracteriza por tener. Tiene ocho pulmones. El cardio que tiene Luis, ¿no? Sí, 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 sí. No, es una cosa impresionante. ¿Eso es innato o se trabaja, Mati? Ah, el cardio. Se trabaja todos los días. La trotadora es una muy buena amiga, creo yo, del fondo y de la resistencia. De los fondistas, como dice Cholo Basurto. Exactamente. Mire, mire. Peleador de fondo. Muy bien. Baja con los codos también Pajuelo. Lorca que ya está como que no quiere saber nada del combate. No, y está gastado, ¿no? Está bien desgastado ya Lorca. Fue de más a menos Lorca. Al revés Pajuelo. Lorca que pensó sacarlo en el primer rado, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Dos minutos quedan, quedan dos minutos. Dos minutos le marca el profe Valladares en esquina a Luis Pajuelo. Dos minutos que es muchísimo de reloj. Se va a terminar más en esa posición. Pongase de pie, profe. Muy bien. En esa puesta de pie va a terminar noqueado. Va Pajuelo. Mete el diapro izquierda. Otro más. El tercero. Se aferra Lorca al combate. Porfateando sangre, corazón de León. Low kick. Para marcar únicamente de Lorca. Está groby, ¿eh? Les digo que está groby Lorca. Rodilla de Pajuelo. Vuelve con todo Pajuelo con esa rodilla. Contesta el chileno Lorca. Va para adelante Lorca. Guarda. Sin miedo a nada. Creo que está tirando todo Lorca. Está dejando el corazón en la jaula. Sí, señor. Recto de Lorca. Contesta Pajuelo. Entonces, cierra el clinch. Mete las rodillas. Codo de Pajuelo. Y ahora, amarra. No le queda otra, Matia, a Lorca. Respirar un poco en esa posición. Salir un poco de... Cuando estás exauto, lo único que quieres es sentarte y ya... Es tu seguro de vida, ¿no? Se acaba. Ahora, pero abre bien la base Pajuelo para defender, ¿no? Esta presión que le opone el chileno Lorca. Otra rodilla más. Mete el codo. También con la derecha. Tampoco Pajuelo va construyendo su pelea de muy buena forma. Golpe certero. Opa, guarda con el upper cut de Lorca. Lorca no se queda detrás. Lorca es un guerrero. Va para adelante. Quiere llevarse el triunfo. Sí, pero sigue groggy, ¿ah? Avanza Pajuelo. Está tocadito. Todavía está el modo de chamar. Palo y palo. Se planta en el medio de la jaula. Mete la rodilla, Pajuelo. Tres lindas peleas. Una y una, sin miedo. La presión de Lorca. Diez segundos finales. Bajas con los codos. Corazón de León. Y nos vamos a ir empatados al tercero, ¿ah? Nos vamos empatados al tercero y último, damas y caballeros. Este fue para el peruano Pajuelo. Este round se lo lleva completito. Pajuelo tuvo striking, tuvo a corta distancia, tuvo lucha, tuvo jiu-jitsu. Round completo para él. El sobrenombre no es gratis, Cholo, ¿ah? El sobrenombre no viene gratis, ¿ah? Lorca que también se ha defendido con todo, ¿ah? Lorca en esos tiempos que tal vez vemos como que se queda en las posiciones para tomar aire y salir de nuevo con sus bombas que sabe que son potentes. Ese sproll, esa defensa en sproll fue clave. Y la rodilla también que señalaba el Cholo ahí, ¿no? En la posición de los 100 kilogramos. Las rodillas, ¿no? Cerrando el clinch. Completito lo de Pajuelo en este segundo asalto. ¡Uf! ¡Opa! Tremendo, tremenda pelea que estamos viviendo ahora. Y entonces otro combate que llega igualado al tercer asalto. Ante penúltima pelea de la FFC 55 en vivo desde Santiago de Chile. Lorca versus Pajuelo. Pajuelo que está enterito, mira cómo sale. Pajuelo está para cinco asaltos, le digo. Lorca no se, Mati. Lorca se ve ya un poquito más desgastado. Tiene muchas peleas encima también, Lorca, eso igual influye. ¡Uf! Mira cómo salió Cholo. Corazón de León, Pajuelo. Va a ser el énfasis de su box ahora, Pajuelo. Tiene un box muy, muy pulido. Ese jab, ¿no? Ese jab. Ese jab lo maneja, pero para todos los ángulos. Como una naturalidad, ¿no? Para todos los ángulos. Mati, ¿no? Lo hace ver muy fácil, claro. Le vamos a copiar el manual, ¿no? Le vamos a pedir el manual. Ya me gancho, ¡upa! Sí, ya y recto es... Tendría que llevarlo al piso si quiere ganar. Bueno, ahí está Basurto, usted lo dijo. Y ahí lo tiene, Lorca buscando el mismo. Tendría que pasar a la espalda, ya está en la espalda, debería de pasar ahora. La rodilla de Pajuelo, que no se deja dominar por el de Chile. Tendría que sacarlo de la malla, meter un bodylock, medio bodylock y tratar de llevarlo al piso. Porque gastaría mucha fuerza en el intento que está haciendo. Y va a quedar desgastado los brazos y no le van a servir para hacer un buen escudo para el boxeo de Pajuelo. Abre bien la base, corazón de León. En este intento de derribo del chileno Lorca. Sigue metiendo las rodillas. Y hay que ver cómo salen de este clinch, ¿no? Sale Pajuelo, amenazando con los codos. Metiendo las rodillas, una tras otra. Otro codo. Contesta el chileno con el volado. Recto de Pajuelo. Y entonces, otra vez en el intercambio de pie. Golpeando el estómago también Pajuelo, buscando derribar a este roble chileno. No se queda Lorca, está cansado, pero lanza hasta la muerte. Mete bomba, mete bomba. Tremendo óperga, tremendo óperga de Pajuelo. Busca el derribo por instinto, el demoledor, ¿eh? Qué corazón que tiene también el de Chile. Está aferrado a su estrategia igual. Sí, señor. Qué pulido Pajuelo, ¿eh? Qué pulido el striking de Luis. La rodilla, la derecha. Maneja muy bien los tiempos, Pajuelo, con los golpes rectos. Muy buena distribución de golpes. El volumen, ¿no? Ya tiene la noche. Mira el codito, mira el codito. Dos coditos en corta. Mira. Con Giro también lo buscó. Pero esa manita. Lorca recibe un poco para después lanzar la bomba, hermano. La carga, la carga, la carga. La carga, la carga, la carga. Y la manda. Y la rabia. Y lanza su energía ahí, ¿no? Parece Mega Man, ¿no? Tú lo hago surto. Usted que es gamer, ¿no? Cuando carga, ¿no? El Buster. Carga, carga, carga ahí. Viviendo su golpe ahora, Corazón de León. Cargando. Mira, descansa. Está descansando, Corazón de León. Ahora va a salir con todo a terminar. Va a ser la de Lorca. Codo con Giro. Sí. Otro más. Otro más. Y ahora cerrando el clinch. Metiéndolo todo. Contesta a Lorca. Round muy, muy cerrado. Está ligeramente para Pajuelo. Pero puede cambiar todo en estos dos minutos que aún quedan, ¿no? Una mano pesada de cualquiera de los dos puede cambiar esta meta. Ya no hay mano pesada ahora, pero puede cambiar un derribo. Por cantidad, Pajuelo. Por poder, Lorca. En este tercer y último round. Tremendo cómo sigue de pie el chileno. Increíble la absorción que tiene. Muy buena absorción. Strike it. Señor. Fue tocado por esa pelada. Está tocado de nuevo. Está tocado. Está tocado el hígado. Está tocado el abdomen ahí, Lorca. Otra vez control lateral para el peruano. Y a ver que sale del mismo, ¿no? Cholo. Después de esto ya creo que el round termina ahora acá. Lastima con los codos. De derecha, Luis Corazón de León Pajuelo. Mete la rodilla. ¡Opa! Tremendo codazo. Brutal. Hasta acá sonó. Hasta acá se escuchó eso, ¿no? Busca el tercero, Mati. Y ahora busca quedar montado sobre el demoledor Lorca. Se ve bastante cansado Lorca. Pajuelo ahí con tiempo restante aún para poder buscar alguna finalización. No me digas. No me digas. No, 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 no. No va la sumisión ahí, ¿no? Hasta ahora es un 10-9 para Luis Pajuelo. Ahora totalmente montado sobre Lorca. Para el cierre del combate. Está cortado ya Lorca en la frente. Lo vemos ahí con sangre. Bastante sangre en el frontal. Sangre por todos lados. Sangre por todos lados. Pero la frente está botando más sangre ahí, profe, mire. Se nos va el combate. Cinco segundos finales. Sí, tremendo, tremendo. Esta pelea sería la distancia. Mete Corazón de León. Y final. A las tarjetas a la distancia terminó Lorca Pajuelo. Tremenda pelea la que hemos vivido. Luis Corazón de León Pajuelo versus Lorca. ¡Qué tremendo! Johan, Lorca salieron a darse con todo. Con todo, profe. Lorca un gran corazón. Mostró mucha garra en todos los rounds. Me sorprendió bastante el primero al llevar al piso. Después de ahí lo vimos que se fue cansando de a poco con la presión que empezó a dar Pajuelo. Pero tiene un corazón y una garra enorme ahí. Lo pudimos ver absorbiendo muchas bombas. Bastante peligrosa. Llevó la pelea hasta el final. Un guerrero chileno que tenemos aquí. Vemos ahí a los paramédicos haciendo su... Su revisión de rigor para comprobar que todo está en orden. Obviamente ha recibido mucho castigo Lorca. Codazos, rodillazos. Se fue bastante dañado, profe. Sin duda es que fue una mecha intensa desde inicio a fin. Pajuelo con un volumen bastante incómodo para pelear por todos lados. Golpeando codos, rodillas, abdomen, piernas, por dentro, por fuera. Un volumen devastador. Sí. Devastador. Se mostró, como dijo usted, de menos a más. Peleador y... De fondo. Un peleador fondista que le gusta comerse la comida. Tranquilo. Espera, tranquilo. Vaya menos a más. Vemos ahí a Pajuelo igual también mostrando sus... Mostrando sus heridas de guerra, Pajuelo también. También se ha llevado lo suyo, también. Vamos ahí a ver la decisión de los jueces. Creo que es una clara victoria para Luis Pajuelo. Así es. Tremendo la marcialidad de estos peleadores. Tenemos entonces ya la decisión de los jueces. Por decisión unánime, el ganador es... La esquina azul, Luis Corazón de León Pajuelo. Gracias, la misión. Vamos, esto es por el Perú, carajo. Vamos, vamos a seguir adelante. Vamos. Bien, 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 bien. Lucho. Estamos en vivo para tu país, para toda Latinoamérica. Ante todo, felicitaciones. Eres un artista, marcial mixto, que siempre da espectáculo. Que va de menos a más, lo hiciste en Argentina, lo acabas de demostrar en Chile. ¿Te sorprendió cuando cambió su striking por el grappling? Sí, un poco. La verdad es que me esperaba una pelea de pie. Pero, bueno, hemos trabajado todos los ángulos, así que no hay cómo darle un solo espacio a los rivales. Tú aportaste el volumen, pero él tenía un poder. Estando groy, estando zombi, tenía una mano que, ah, merecía respeto. Sí, sí, todos mis respetos para los chilenos. Este es el deporte. Sí, sí. Gracias, Chile. Gracias. Gracias. Todo el respeto para ustedes. Sí. Muchas gracias. ¿Qué significa esta victoria en tu carrera? Ya es la segunda a nivel internacional. Creo que es la cuarta o tercera. ¿Internacional? Internacional, sí. Brasil, Argentina. Dos Brasil, una en Argentina y ahora en Chile. Bueno, me quedé corto, ¿ah? Tenemos que seguir más tu carrera. Bueno, desde que narramos es la segunda a nivel internacional. Entonces, en mi cuenta son dos. En la tuya, en la que importa, en la del profe, seis. Muy bien. Sí, 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 sí. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? No sé, lo que me propongan. Quiero llegar a las grandes ligas, así que yo estoy trabajando muy duro para eso. Y nada, siempre enfocado, disciplinado, con toda la motivación a mil y nada. Me gustaría que se acerquen más marcas a apoyar al Perú y a mi carrera. Así que estoy abierto a todo. Señoras y señores, Luis Corazón de León Pajuelo. Y bien, ahí tenemos el agradecimiento de Luis Corazón de León Pajuelo. Y vemos ahí la foto con Jackson White. Y vemos ahí al profe Valladares. Marco Muñoz también, que pronto estará en la escena del MMA. Y tenemos pelea internacional, penúltima pelea Ecuador-Chile. Alex, el zombie, Kunoay versus Eduardo Torres, el cyborg. Pausa y volvemos. DJ Pomela Lenta.